Aunque me digan que yo estoy muy loco de amor Por ti yo lo daría todo A Dios le pido que me ayude a conquistarte y llevarte a las nubes Pero tengo un problema que Si tu padre no quiere que yo esté contigo Dice que soy un atrevido Porque intento robarte pero lo que no sabe es que ya se lo es a tarde Si tu padre no quiere que yo esté contigo Mami yo te llevaré a un castillo Él no sabe cuanto yo te quiero Él no comprende nuestro amor Él no comprende nuestro amor Él no comprende nuestro amor Si tu supieras cuantas veces lo he intentado Buscando en la calle he encontrado A tus amigas no sabe nada de ti Es que tu padre de mí te ha ocultado A ella no entiendo por qué tanto me odia Si su hija quiere ser mi novia Yo le prometo una vida de respeto Y con eso nuestro amor será un hijo completo Tu supieras cuánto te amo Mi vida yo he puesto todo en las manos de Dios Si tu padre no quiere que yo esté contigo Dice que soy un atrevido Porque intento robarte pero lo que no sabe es que ya se lo es a tarde Si tu padre no quiere que yo esté contigo Mami yo te llevaré a un castillo Él no sabe cuanto yo te quiero Él no comprende nuestro amor Él no comprende nuestro amor Ella nunca está sola Está conmigo todo el día Pasando las horas Porque usted la controla Usted debe entender Yo no sea tan cruel Aunque me digan que yo esté muy loco De amor Por ti yo lo daría todo A Dios le pido que me ayude A conquistarte y llevarte a las nubes Pero tengo un problema que Si tu padre no quiere que yo esté contigo Dice que soy un atrevido Porque intento robarte pero lo que no sabe es que ya se lo es a tarde Si tu padre no quiere que yo esté contigo Mami yo te llevaré a un castillo Él no sabe cuanto yo te quiero Él no comprende nuestro amor Él no comprende nuestro amor Él no comprende nuestro amor Ya tu sabes que han sonido Mi perdón Dímelo Luis Oye Pone todas las cosas en las manos de Dios Y verás como te resulta Sube Skybeat Skybeat Ha 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 ha